Sauber presentó como gran novedad la potencia con el nuevo motor Alfa Romeo en lugar del Ferrari. La motivación es muy alta, especialmente por el hecho de que estamos regresando con Alfa Romeo en el deporte, es un aumento de motivación, desde los autores a los mecánicos, los ingenieros, los ingenieros, los chicos de la fábrica. Así que es realmente, ya sabes, ha puesto a todos más en la motivación.